hijo necesitamos 100 bidones y cada uno cuesta 7 soles con 50 céntimos por favor si puedes enviarme esa cantidad a lo que sea tu voluntad ya será lo que salga de tu corazón de esa forma un falso sacerdote estafa a un creyente haciéndose pasar por el cardenal pedro barreto el supuesto desabastecimiento de agua sería de yaguas en loreto donde se registró un derrame de petróleo que contaminó al río el dinero era depositado en una cuenta bancaria el dinero porque demoraría mucho llegar el agua probable entonces él tenía una cuenta bancaria una población que no se sabe exactamente cuál es y que definitivamente algunos colaboran Oscar Salvador Díaz Huamán es el nombre de este sujeto que sería presuntamente estafador quien llamaba a empresarios y artistas y se hacía pasar por el cardenal pedro barreto la estafa lo realizaba con la finalidad de enriquecer su bolsillo del año pasado hizo esta advertencia sobre este supuesto padre Oscar Díaz Huamán que utilizando mi nombre pedía donaciones ¿Cuántas personas han denunciado que han sido contactadas para hacer donativos? Bueno aquí tenemos una relación que hicimos hasta el 29 de agosto los números a los cuales les habían llamado que son casi los mismos de este supuesto padre Oscar Huamán y todas las empresas bueno por ejemplo la primera que nos llamó a nosotros el 29 de abril del año pasado fue la CONFIEP a pesar de indicios de presunta estafa en el mes de abril del 2019 recién ahora se estaría dando a conocer este fraude donde el cardenal Pedro Barreto niega estar pidiendo estas colaboraciones gracias